¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La CERCA. Momento de analizar la situación económica y social de la mano del presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, a quien saludo a través de estas pantallas virtuales. ¿Qué tal? Buenos días, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ha sido un año marcado por la inflación, por esa subida de gastos que hemos tenido las familias, las empresas y, por supuesto, también por los trabajadores autónomos en sus negocios. ¿Qué balance podemos hacer de esta situación? ¿Cómo ha afectado al colectivo? Bueno, la verdad que el colectivo de autónomos, con muchas familias y bien lo decía, y muchas empresas, pues tiene un problema. En los dos últimos años hemos visto como de media la facturación y digo de media, no todos los sectores han ido igual, ha crecido un 12%, sin embargo, los gastos se han incrementado estos dos últimos años un 23%. Eso significa que muchos autónomos son más pobres que hace dos años, como también lo son muchas familias. Hemos visto como hay más actividad, no podemos negarlo, pero, sin embargo, han subido los impuestos, han subido las cotizaciones, han subido los costes laborales, han subido los precios de los carburantes, hemos visto como se están incrementando los precios energéticos también, los precios de las materias primas, los gastos financieros son cada vez más elevados porque han subido los tipos de interés del Banco Central Europeo, han subido el Euribor, las hipotecas que tienen los autónomos, pues se han disparado en cuanto al coste de las hipotecas, coste mensual, y también hemos visto los alquileres incrementándose. Bueno, pues está la situación, ¿no? El problema es que la actividad que hay no compensa ese incremento de ganos. Esto lleva a que afirmemos que a día de hoy solo uno de cada tres autónomos, pues le esté yendo mejor 2023 que 2022. Cuando se escucha hablar a las administraciones públicas, a los gobiernos y a los organismos vinculados con las previsiones económicas de buenas previsiones de cara a estos meses y a este año, ¿qué sensaciones les quedan a ustedes? ¿También sienten esa positividad? Bueno, mire, ayer mismo conocíamos los datos del Fondo Monetario Internacional y desde luego está más cerca de lo que nosotros estamos diciendo, de lo que algunas administraciones están afirmando, ¿no? Desde el punto de vista que no vamos a negar que este año tengamos crecimiento, pero que el crecimiento va a ser más empujado por lo que ocurrió en el primer semestre que lo que está ocurriendo en el segundo. Y luego, bueno, la previsión que hay para el año 2024 es una previsión de un crecimiento del 1,7%, que sí que es crecimiento, pero desde luego no es la línea que se había previsto. La inflación sigue estando ahí y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero desde luego nosotros no vamos a decir que vayamos a entrar en recesión, pero sí desde luego que estamos en una desaceleración. Y también lo que está claro es que no vamos a destruir empleo, pero tampoco vamos a crear empleo al ritmo que veníamos creando. Lo que es indudable es que el sector turístico está tirando nuestra compañía, pero la economía española no depende exclusivamente del sector turístico. Hay muchas actividades que desde luego están pasando lo peor que el sector turístico. Entonces, ¿no se prevé tampoco una mejoría en la creación de puestos de trabajo en el sector de los autónomos, en el colectivo? Bueno, en estos momentos la mayoría de los autónomos van a mantener empleo, pero lo que sí estamos detectando es que de persistir esta situación muchos autónomos prevían iniciar algún tipo de reducción de plantilla. Lo que sí le digo es que con la actividad actual las empresas y los autónomos están aguantando el empleo. A nosotros nos resulta, cuando conocemos los datos de empleo, pues nos resulta llamativo ver que con el sufrimiento que están teniendo muchas empresas y muchos autónomos, el empleo se siga manteniendo, incluso siga creciendo, pero también esto responde a las dificultades que tienen muchos autónomos y muchas empresas de encontrar sustitutos en el caso de verse lo que llegan a despedir. Este año los autónomos también se han enfrentado a esa reforma del RETA y las cotizaciones, ¿no? ¿Esto también ha afectado? ¿Cuántos, o sí, por decirlo de alguna manera, ha visto el colectivo un aumento a la hora de pagar impuestos o cómo está esta situación? Bueno, primero de lo que me gustaría resaltar es que en el barón que ATA presenta trinestralmente no está entre sus principales preocupaciones las cotizaciones para los autónomos. Lo digo claramente, ¿no? Sí habla de impuestos, sí habla de la falta de crédito, de la inflación, pero no señala las cotizaciones. A partir de ahí el sistema ha entrado en vigor. Nosotros llegamos a un acuerdo en el mes de julio del año pasado. El gobierno multilateralmente decidió subir la base mínima a un 8,7%, algo que no estaba pastado y que lo decidió subir, con lo cual rompía prácticamente el acuerdo al que habíamos llegado. Pero lo que le puedo decir es que en estos momentos la mayoría de los autónomos no han comunicado sus datos a la seguridad social, su previsión de ingresos. En torno a 500.000 son los que lo han hecho. Prácticamente la mitad han bajado las cotizaciones y la otra mitad han subido cotización. Y lo que viene a resaltar es lo que ya avisábamos cuando llegamos a este acuerdo, ¿no? Y es que la mayoría de los autónomos o va a pagar igual o va a pagar menos con esta reforma del sistema de cotización. Y eso es lo que le ha ocurrido. ¿Cómo está afectando esta inestabilidad política que estamos teniendo en el país? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, depende del autónomo que le pregunten, ¿no? Porque hay mucho que el hecho de que cuando uno habla con un graduado social, un gestor administrativo, un economista, un abogado, el hecho de que no haya tanta legislación en el BOE, pues se sienten contentos, ¿no? Porque es que, tengas en cuenta que anualmente aparecen 700.000 páginas en los boletines oficiales, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Cuando eso lo divide entre 365 días, da casi 2.000 páginas diarias, ¿no? Por tanto, bueno, este periodo donde, digamos, están los gobiernos en funciones, pues es un periodo donde no hay trabas, donde no hay legislación, etcétera, etcétera. Ahora bien, tenemos que ser consecuentes, necesita España reforma, necesita tomar decisiones, necesita presupuestos y, evidentemente, cuanto antes tengamos el gobierno, yo creo que es mucho mejor. Ahora, espero que sea un gobierno que esté su propuesta en el ámbito de la Constitución española, que defienda la separación de poderes y que dé seguridad jurídica y con capacidad también para hacer las reformas que necesita nuestro país. ¿Qué opinan sobre esa posible negociación de una amnistía? Pues mire, opino lo mismo que opinaba el actual gobierno hace tres meses. No consigo en que se puedan borrar delitos, no consigo en que los políticos amnistíen a otros políticos que los tribunales de nuestro país han destaminado que hay malversación y que, evidentemente, tienen que pagar por esos delitos. Por tanto, no lo entiendo, ¿no? Me parece absurdo y, bueno, yo sé que a lo mejor lo que digo puede molestar, pero, insisto, el gobierno pensaba lo que yo estoy diciendo hace tres meses. Nosotros no hemos cambiado opinión. Cuando ustedes han sido capaces, desde las patronales, de llegar a acuerdos con sindicatos, con los gobiernos y ven ese clima de, bueno, sí diálogo, pero que no se llega a un acuerdo, por ejemplo, entre las dos principales fuerzas políticas españolas, ¿qué sensación les queda a ustedes? Bueno, yo lo que me encantaría es que volviéramos a ese espíritu de concordia, de la transición española, a ese espíritu del consenso y del acuerdo, pero creo que es muy complicado. Y es muy complicado. Y yo creo que, a veces, por encima de los intereses de los partidos y de lo que rodea a los partidos, hay que poner interés general de los ciudadanos. Y me parece inconcebible que un país como España no sea capaz de llegar a acuerdos. Usted lo ha dicho. Nosotros, ideológicamente, nos separan muchas cosas de las organizaciones sindicales. Pero, sin embargo, cuando nos tenemos que aceptar una mesa para buscar un acuerdo por el bien del país, intentamos alcanzarlo. Y la prueba de ello ha sido cuando lo hemos alcanzado. Por eso no entiendo que en la política no se pueda alcanzar estos acuerdos. Y con esto señalo a todos los partidos, de un lado y de otro. No sé si tienen previsto mantener algún tipo de reunión con el presidente en funciones y candidato, no sé, en nuevas rondas de diálogo. Hoy mismo tiene reunión el presidente de COE con el presidente en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez. Y el presidente de COE está representando a todo el tejido empresarial y el desafío. Desde las empresas, las PIME y los otros. ¿Cuáles serían las principales reivindicaciones que haría el colectivo de autónomos al gobierno que se conforme? Bueno, primero generar estabilidad, confianza, seguridad jurídica, bajar impuestos, eliminar trabas y trámites y no poner zancadillas a las empresas y a los autónomos. Esta es la línea fundamental. Y a partir de ahí, pues buscar medidas que alivien el incremento de gasto que están teniendo en estos momentos los autónomos. Pero lo fundamental es lo primero que les he dicho. Sin que exista un clima de estabilidad, un ecosistema que dé tranquilidad a quien emprende y se juega su dinero, es complicado. Es complicado. Bueno, pues eso, estabilidad es lo prioritario y lo principal. A ver si se puede conseguir. Lorenzo Amor, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Cerca. Muchísimas gracias y un saludo. Enhorabuena por vuestro 25 aniversario. Muchas gracias. A ustedes también, gracias por haber estado un día más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y en toda la información que les ofrecemos día a día en esta casa. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.